Le damos la bienvenida de parte de Expo Leche Giza 2022 a nuestro presidio, que a continuación les vamos a presentar cada uno de ellos. Un aplauso por favor. Recibamos primeramente a Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. Fuerte el aplauso. Recibamos a Médico Veterinario Zotecnista Carlos Alberto Gutiérrez de Luna, presidente del Consejo de Administración de Ganaderos Industriales de la Leche Giza. Un aplauso. Recibamos también a Jaime González Ulloa, presidente de la Asociación de Productores de Leche en Aguascalientes. Fuerte el aplauso. También a licenciado Miguel Muñoz de la Torre, secretario de Desarrollo Rural y Agropecuaria Empresarial. Recibamos a Ricardo Álvarez Jiménez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Aguascalientes. Fuerte el aplauso. Recibamos a Andrea Lisbeth Morales Montoya, reina de la Feria Nacional de San Marcos 2022. Recibamos a la señorita Diana Martínez y a la señorita María Guadalupe, primera y segunda princesa de la Feria Nacional de San Marcos 2022. Fuerte el aplauso para ellas. También a licenciado Manuel Alejandro González Martínez, secretario de Desarrollo Económico. Fuerte el aplauso. Continuamos con el licenciado José Ángel González Serna, secretario de Turismo y presidente honorario del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Fuerte el aplauso. Y ahora vamos a continuar con unas palabras de bienvenida por el médico veterinario zootecnista Carlos Alberto Gutiérrez de Luna, presidente del Consejo de Administración de Gilsa. Fuerte el aplauso y recibamoslo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Por décimo tercer año, Ganadores Industriales de la Leche convoca este foro Expo Leche Gilsa, que tiene como propósito intercambiar entre los participantes los conocimientos útiles para el mejor desarrollo de la industria de la leche y el campo, cuyos retos día a día hay que estar desafiando, esto debido al gran incremento de insumos que requiere nuestro sector. Entre quienes nos honran hoy con su presencia se encuentran académicos, expertos en el tema, decenas de expositores de insumos y productos de la industria, ganaderos, ganaderos, productores, así como profesionales, profesores y estudiantes de disciplinas relacionadas con la producción lechera. El tema principal de este simposio es la innovación hacia el campo del futuro. Además de la mejora de la productividad de la operación lechera, a través de una buena administración, nutrición y manejo del ganado, cuya discusión tendrá como punto de partida las conferencias que impartirán expertos provenientes de Argentina, Irlanda, Estados Unidos y México. El grupo Gilza se llena de orgullo que a lo largo de estos 13 años de su existencia, este simposio internacional lechero haya adquirido la importancia debida y que lo demuestra la asistencia presente en el día de hoy como evidencia. Así también que el evento trascienda más allá de las fronteras de México. El mundo cambia, todos los días y la industria lechera no es la excepción, nada permanece igual. Pero hago votos que ganaderos industriales de la leche siga patrocinando año con año como hasta ahora se ha venido haciendo. Este simposio internacional, que es el más importante de la región, contando siempre con el apoyo también del gobierno del Estado. Sean ustedes todos bienvenidos a este simposio en Expoleche Gilza, en su deseada visión. Y espero que cada uno de ustedes se impregne y se lleven ideas innovadoras a cada una de sus explotaciones. También quisiera aprovechar para hacer dentro de este acto un pequeño reconocimiento a nuestro gobernador, contador Martín Orozco Sandoval, por su gran labor a consolidar e impulsar el sector agroindustrial en Aguascalientes. Muchas gracias y quisiera dar este reconocimiento al contador de parte de todo Grupo Gilza. Dice así, reconoce al contador público Martín Orozco Sandoval, por su gran labor a consolidar e impulsar el sector agroindustrial en Aguascalientes. mayo de 2022, Gilza, Jogaza, Aguifab, Unión de Crédito. Enhorabuena, señor Rubén. Nuevamente, agradecemos la presencia de la diputada, quien sabe, Sánchez Montes, presidenta de la Comisión Agropecuaria del Honorable Congreso del Estado. Fuerte el aplauso para ella. Gracias. A continuación, vamos con las palabras por el licenciado Miguel Muñoz de la Torre, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes, tengan todas y todas ustedes. Muchas gracias al gobernador por acompañarnos en vez de hoy. Gracias, Carlos, por la invitación. Saludo a todo el presidente. El Estado de Aguascalientes tiene en el campo uno de sus principales soportes. Gracias al trabajo de cada una de las personas que dedica su esfuerzo a la producción de alimentos. El sector ganadero radica una de sus fortalezas. Con productores que tienen gran vocación y han posicionado a nuestro Estado en el escenario nacional de la productividad. Como es la leche que ocupa el décimo lugar en producción con 425 millones de litros anuales, con un inventario de 42 mil cabezas en producción. Felicitarlos, Carlos, por esta iniciativa. Creo que históricamente hemos sido reconocidos a Aguascalientes como una cueca lechera. Creo que ese reconocimiento es gracias al esfuerzo de nuestros productores, grandes líderes, grandes empresarios. Creo que celebramos este tipo de simposios que vienen un poquito a trabajar en el tema de capacitación, de la tecnología, del tema de vinculación con cadenas productivas. El tema que se habla ahora mucho de la sanidad. Que tengan ustedes estos encuentros, que tengan aquí actores como el IFAP, como el TEC del Llano, todos los actores que tenemos aquí relacionados. Creo que esto suma a que tengamos productores más fuertes, a que tengamos productores que les vaya mejor, que tengamos, que estemos más competitivos. Creo que cuando hablamos del décimo lugar, un Estado tan pequeñito, prácticamente sobre una diferencia de 10 mil litros, andamos sobre el séptimo, octavo lugar. El que hablemos de esta productividad de 1.400.000 litros por día, pues va muy relacionado a casi el 75% de la industria que va hasta leche. Entonces, aquí, Ricardo Álvarez, andan peleando con todas las empresas. Aquí andan muchos buscándolos, Nestlé, Santa Clara, Sigma, ¿quién más, Richard? Pues varias han estado, tenemos una etapa compleja, pero con demanda de leche, con cursos de producción muy altos, pero la verdad es que celebramos toda esta productividad del Estado. Históricamente, que nos identifiquemos como con esta cuenca, habla de, vamos a ir relacionado al tema de forrajes, el tema de pollos, el tema de cerdos. Por eso es de que es tan importante los impuestos como estos. En esta importante y tradicional actividad participan más de 2.500 productores, generando sobre el empleo para las familias de Aguascalientes. Estos 2.500, 1.700 productores que están relacionados al tema de producción de leche, es la parte de la competitividad que tenemos en el Estado. Felicitarlos, Carlos, nuevamente por estas iniciativas, seguir fortaleciendo a nuestros productores, seguir apoyándolos y capacitándolos. Muchas gracias, enhorabuena y muy buenas tardes a todos. Expoleche se ha caracterizado a través de los años por generar un espacio en donde empresas del sector agropecuario se reúnan con los expertos nacionales e internacionales relacionados con el sector, por vincular a los participantes con empresas líderes en el ramo y por dar a conocer los avances tecnológicos requeridos para lograr una mayor productividad en cada Estado. En esta ocasión, queremos darle la bienvenida y un especial agradecimiento a quienes encabezan nuestro presidium de esta inauguración y celebración de la 13ª edición de Expoleche Gilsa. Cabe señalar que todos ellos son líderes y el motor de esta industria, quienes nos permiten seguir creciendo. Fuerte el aplauso para todos ellos, por favor. A continuación, vamos con la intervención del contador público Martín Orozco Sandoval. Un aplauso. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todos. Agradezco a Carlos por la invitación, Jaime, Ricardo, bueno, todos, Manuel, Miguel, todos los que están aquí, todas las reinas princesas, todos, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, en un evento ya en la sierra de la feria prácticamente, ya en la recta final, donde también ya es una costumbre tener esta Expoleche, donde Gilsa, la verdad, pues aquí hace todos los esfuerzos para continuar modernizando el campo en este sector de la leche. Hace un momento, en una reunión de universidades, tenemos 120 rectores de universidades tecnológicas, y hablábamos del tema de la necesidad de cómo en la educación tendríamos que ir vinculando con cualquier sector a los estudiantes en base a tecnología. Yo estoy convencido que el campo también va a estar, o está en ese camino de modernización, de innovación con la tecnología. Las charlas que tengan aquí, las capacitaciones, las pláticas, va a ayudar a que sea el campo y que sea el tema del lechero, pues más fortaleza, con mayor fortaleza y con mayor competitividad. Dejé a Jaime también ahorita aquí en la reunión que nuevas reglas también, por lo que nos han frenado en los últimos días, incluso por decisiones del gobierno federal. Seguro tendremos que trabajar fuerte en eso. Carlos y Jaime, Aguascalientes tiene toda una historia lechera, muchos de ustedes se dedican a la leche, pero si le rascan, hay personas que ya ahorita no saben nada de leche, pero que su antepasado o su papá, abuelo, bisabuelo, una relación tenía con el tema del lecho de ganado en Aguascalientes. Todos lo traemos en la sangre, hablamos de este Aguascalientes, esta fortaleza, estamos en el décimo lugar ahorita de producción de leche, planteaba Carlos, y bueno, seguiremos trabajando fuerte en el campo. Hay un compromiso con la leche, con la carne, con todos los sectores del campo de este gobierno. Bueno, agradecerles por el trabajo que hemos hecho juntos. Les digo que ya en cada evento que me damos reconocimiento es porque ya sienten que ya me voy, pues sí. Eso sí, ese día no va a cambiar, pero lo agradezco porque al final los logros que hemos obtenido ha sido en equipo. Manuel estuvo un rato en Cedrae, ahora Miguel, y la verdad es que los resultados que hemos dado en el campo es más que por Manuel, Miguel o por su servidor, es por ustedes, por el amor del campo, o por el amor que le tienen a la carne, a la leche, a cualquier sector, porque sabemos que el campo al final es lo que fortalece en esta estrategia nacional que le fortalece a la economía de este país. Pues muchas gracias a darle, chavos. Nos quedan cinco meses prácticamente, un poquito menos, y no vamos a dejar trabajar hasta el último día por este gran sector que queremos mucho. Muchas felicidades y adelante. Que sea de gran provecho esta expo. Gracias, hasta luego. Nos honra con su presencia el contador público Martín Orozco Sandoval, correndador constitucional del Estado de Aguascalientes, a quien le pedimos inaugure oficialmente la treceava edición Expo Leche Gilsa 2022. Ahora sí, ¿quién cuenta? Ok, a la cuenta de tres vamos a hacer este corte de listón. A la una, a las dos y a las tres. Fuertes aplausos, por favor. Ahora, ¿qué les parece si invitamos a nuestras autoridades a hacer el recorrido a toda esta organización de Expo Leche Gilsa 2022 para que conozcan todas estas instalaciones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!